¡Suscríbete al canal! Alrededor de la mansión, literalmente están abajo de la mansión, listos para el encuentro Les dije en esta ocasión, de que bueno, como tocado Flamingo, vamos a hacerle el second sea Para que, bueno, sea legendario este combate Y pues no sé, esperemos si le vaya bien a este personaje Y ahora sí, sin nada más que decir, que comience este encuentro Comenzamos en 3, 2, 1, go Ahí está, ahí no te la puedo creer que haya hecho la guerra, amigo La mayor fail que acabo de hacer en mi vida, amigo Ok, él ya me lo veo por ahí Mira, a este me lo voy a agarrar Perfecto ¿Qué hago aquí, amigo? ¿Qué hago? Cuidado Esquivados Increíble, ¿eh? Increíble ese Charman como, yo creo que jugó todas sus habilidades Solamente para meterme esa C, ¿eh? Venga, venga No, amigo, que ese tan mal, ahí se Bien Ay, no te la puedo creer, amigo Ay, no Vamos 50 minutos ¡Córrele, pero desgraciado! ¡Córrele con ganas! O sea, como si de eso dependiera tu vida, literalmente A ver Venga, venga Agarra varios Amigo, esa X me está salvando la cola Te lo juro Me está salvando la cola esa X Porque detengo a todos ahí justito cuando lo necesito, amigo Toma, no lo cancelé, pero fue algo Venga, acabo de esquivarme un ataque de dragón talón Dios mío, están muy traigas, amigo Por allá veo un tipo Por allá veo un tipo Ay, Dios mío Ay, Dios mío Bueno, mejor corro Sigamos corriendo, gente Aquí no me están dejando, ¿eh? No me están dejando respirar Te lo juro ¡Ay, no! El Venom, el Venom, el Venom, el Venom Mueve te en esquinas, mueve te en esquinas Ahora sí Corre, corre Ahí está, perfecto Perfecto Bien, amigo No estuvo mal, o sea No del todo Ay, amigo, te lo voy a creer Que me agarraron con el dragón talón Es que, brother Un agarre que me toque Y yo estoy muertísimo De verdad Ay, Dios mío Ay, Dios mío Están los dos shadow O sea, tengo a dos Zetas aquí, amigo Que realmente no son tan peligrosas En el aire Si sabes, pues, correr, amigo Como yo ¿Viste? Pero los que sí son peligrosos Es cuando me agarran con Zeta Y me vienen esos Venom transformados Ahí se hace un problema, amigo Y el dragón, pues, nada más en tierra Uy, amigo A ver, te cancelo un poco Fua, amigo ¿Yo para dónde me voy aquí? ¿Dónde me voy con tanto ataque, brother? ¡Ojo! Uy, bueno Era joda, era joda Vámonos ¡Uy! Mira nada más Mira nada más lo que traigo aquí encima Perfecto No lo agarré Increíble ¡Toma! Ahí tiene, desgraciado Muy chistosito, ¿no? Muy chistecito Queriendo me agarrar con la Zeta, ¿no? Yo también tengo habilidades Para pegarte Muy chistosito, ¿no? ¡Venga! 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 ¿Cómo dice ser? ¿Te crees hábil? ¿No? ¡Ah! ¡Ay, amigo! ¿Cómo dice el ser, amigo? ¿Cómo dice el ser? ¿Te crees hábil? ¡Ay, amigo! El ser como... Como son un capo, amigo Ahí está Mira, mira Esta se la dedico a ser, amigo Esta se la dedico a ser Mira, 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 mira Mira que lo agarro ¡Ay! ¡Ay, amigo! No te la puedo creer No tengo nada de vida Y yo cagándola De locuro Es que me siguen pegando Me siguen pegando, gente ¡Ahí viene el Venom! ¡Ahí viene el Venom! ¡Por favor! Mira, allá lo tengo Miren allá abajo, amigo Miren allá abajo Está la gloria Ahí Ahí está ¿La ven? Yo la veo, amigo Yo sí la veo ¡Ay! Me subió Pero qué bueno Estaban mis planes Claro que sí Para irme corriendo aquí al aire, amigo Tres minutos Vamos bien, amigo Este ha sido Creo que el combate más divertido Y a la vez lamentable Que he hecho en mi vida Pero lo hago Con cierto honor, ¿sabes? Hay cierto honor En este runeo Que estoy haciendo Toma Es un miércoles, amigo Lo re buggeé, ¿no? Lo dejé ahí Súper impactado Con mis grandes habilidades Mira que agarro a los tres Mira que agarro a los tres ¿Y si los agarro a los tres, amigo? Es que los agarro bien ¡Ay, no! ¡Vámonos, vámonos! Bien, desgraciados, amigo Se las juegan todas Ok, viene Venom Viene Venom Viene, viene Viene Venom Ahí está Tocamos tierra Tocamos tierra Y nos vamos Buenísima, buenísima Mira nada más Cómo agarre turbo Agarre turbo, amigo Ahí agarre nitro A ver, perfecto Ok Se acaba de recuperar La persona a la que Reventé fuerte Y casi me hace tragarme eso, amigo Es que vienen con la intención De que me traiga algo así, amigo Estás seguro 100% Que vienen con esa intención No tengo nada para contraatacar ese shadow Eh, al shadow Mejor me voy a retirar todavía, amigo Ok Y el dragón talón ahí esquivado Como todo un bro Como toda una máquina Perfecto Cuidado Aguántame, papá Aguántame Déjenme durar un poquito más Ni siquiera he podido meter un solo combo Porque hay dos Venom transformados Amigo No se vale No se vale Están los dos Venoms transformados Te das un huevo, amigo ¡Ay, no! ¿Qué te voy a decir, amigo? Te voy a decir que si no la cago A ver Vámonos, vámonos ¡Ay, miércoles! Me pegó en eso ¡Vámonos! ¡No te lo puedo creer! ¡Vámonos! ¡Vete! ¡Uh! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! Es que, Dios mío, amigo Ya, ya Ahí muere Ahí muere No, es que No, amigo No, no, no La cantidad de electros Que el día de hoy me llegaron, amigo Fue insano, eh Dios mío No te la puedo creer Ya, GG GG, amigo Ganaron Ganaron ¿Son tres Venoms? ¿Hay tres Venoms? ¡No! ¡No!